perfecto vamos a empezar a preparar nuestra ensalada y estos son los utensilios que vamos a necesitar con una licuadora común y corriente basta no tiene que tener una vitamix tienen que tener una talita para cortar cuchillo tenedor y cuchara un espiralizador un plato hondo un rayador metálico pueden ser más sofisticados este plato hondo otro plato más pequeño para poner nuestras verduras que vamos a picar y una taza es todo comencemos vamos a preparar nuestros ingredientes para el aderezo tenemos un mango picado la mitad como pueden ver ahí tenemos también un cuarto de taza de leche vegetal ya sea de coco o de almendras pueden hacerla de cruda y vegana o puede ser que la compren no pasa nada si le echen leche pasteurizada de almendra o de avena en su aderezo no pasa nada pero si son crudiveganos estrictos bueno háganlo con leche de almendra crudivegana ahí me corté no pongan atención a mi dedo también vamos a echarle dos cucharadas de semilla de chía o dos cucharadas de semilla de linaza puede ser una y una no tienen que ser tan estrictos a mí me gusta combinarlas también tenemos para el aderezo ah bueno las semillas de chía las tenemos que remojar en la leche entonces importante que sea el primer paso entonces vamos a agregarlas vamos a mezclarlas muy bien porque de esta forma se activan de esta forma van a ser más fácilmente trituradas cuando las ponga en la licuadora si tienen semillas de linaza que no son molidas o premolidas también deben de hacer lo mismo para que se remojen y al momento de licuarlas sea mucho más fácil las mías ya son premolidas y son germinadas entonces es más fácil y bueno lo dejamos reposar mientras preparamos el resto de los ingredientes hay que mezclar muy bien para que estén completamente cubiertas sale bueno ya que mezclamos ok ya que mezclamos muy bien vamos a agregar un dátil obviamente quítenle la semilla para que no no esté la licuadora batallando con esa semilla y échenlo a remojar también de preferencia si el dátil es un poquito más seco no sé déjenlo más tiempo también vamos a agregar la mitad de un jugo de limón lo pueden poner en la licuadora o lo pueden poner en la leche como las dos todas las cosas van a ir en la misma en el mismo aderezo pues no importa pero no sé siento que si agregó el limón separado a la leche pues es mejor también quítenle las semillas al limón recuerden que la semilla puede amargar su aderezo y no sabe bien si les gusta el picante agreguen un poco de chile a mí me gusta el picante soy mexicana sería un pecado que no comiera picante entonces la mitad de un chile obviamente prueban el chile antes de echarle la mitad para especias antiinflamatorias a mí me gusta el turmeric que en inglés ese es un nombre en inglés se llama cúrcuma se lo pueden agregar a la leche o la licuadora pero para que se vea con mayor claridad la cantidad yo se lo agrego aquí a la leche y también le mezclo pimienta negra entonces mezclen en la leche pueden echarlo a la leche pueden echarla a la licuadora turmeric con pimienta nada más una pizca no tanto sale es importante porque también la mucha mucha pimienta puede amargar entonces así como esa pequeña cantidad es suficiente pueden agregar más aderezos más especias a mí me gusta agregar paprika un poquito nada más lo voy a servir con la parte opuesta de la cuchara y ya es todo para el aderezo para que se espese pueden cortar calabacita si es grande la mitad nada más ya puse el mango como pueden ver adentro y la mitad de la calabacita en trozos para espesar el aderezo recuerden tienen que ser bajo en grasa como lo hacemos baja en grasa bueno le ponemos relleno de otros ingredientes pasamos a lo siguiente vamos a picar todos estos vegetales así no sé como que no dan ganas de comerse verdad pero picándolo todo junto es más fácil tenemos un poquito de este fennel no sé cómo se llaman en español arugula o rocket hojas verdes tiernas lechuga tipo iceberg cebollines o tallos de cebolla tenemos jitomates pepino zanahoria hongos y pepino ya tengo ahí mi jitomate picado ya tengo el resto de los ingredientes el pepino lo voy a espiralizar hay diferentes tipos de espiralizadores pueden usar un rallador si no tienen espiralizador pero a mí me gusta que se vea como espagueti entonces uso esto como ven ya está ahí el pepino listo ya está el jitomate picado va agarrando forma poco a poco nuestra ensalada y les digo me gusta el espagueti de pepino muy bien pasemos al resto de los ingredientes vamos a rayar la zanahoria y ahí está pueden rayarla o pueden espiralizarla como ustedes gusten los hongos hay muchas personas que comen los hongos crudos pero yo la verdad prefiero remojarlos en agua caliente porque porque pues no sé nunca confío yo prefiero no ser crudo y vegana al 100% que a lo mejor algunos hongos no tienen las enzimas tan inactivadas entonces mejor uso agua caliente para inactivar cualquier enzima o cómo se puede decir si alguna enzima que bloquee la absorción de la de los nutrientes entonces no pasa nada si lo remojan en agua caliente algunos crudo y veganos los ponen el deshidratador otros leche desechan jugo de limón otros se los comen crudos como ustedes prefieran a mí me gustan mis honguitos remojados en agua caliente reblandecidos y agarran una consistencia un poco diferente como si fuera carne no es que extrañen la carne pero siempre siempre este es bueno cambiar de texturas piqué la cebolla que tenía ahí o el cebollín como pueden ver la mitad de ese cebollín va a ir en la licuadora que es la parte blanca eso es para darle un poquito más de sabor al aderezo y la otra mitad va a ir en la ensalada también pique un poco de fennel nada más un poquito para darle más consistencia más como sabor ustedes pueden picar apio si gustan y ahí está como ven ya va agarrando forma nuestra ensalada ya se ve más presentable este ya agregamos las hojas verdes también pueden agregar más hojas verdes yo agrego más la verdad pero para pues para pasarlo más estético agreguen nada más eso perfecto ahora pueden agregar más ingredientes si gustan obviamente no les recomiendo tanta arugula porque puede amargar la ensalada entonces agreguen también hojas tiernas por ejemplo hojas de lechuga tierna hojas de espinacas tierna si pueden más más yo agregué más como pueden ver todo el plato ya está casi casi que lleno y eso nada más va a ser para mí ya que mis hongos se remojaron vamos a quitarles el agua y vamos a ponerlos en la ensalada y vamos a agregar ya como pueden ver ya está ahí vamos a agregar el resto del aderezo que ya estaba remojándose a la licuadora para que podamos mezclar todo entonces como pueden ver las semillas de chía ya están súper activadas y es así como se ve esa cantidad y la leche de almendra es nada más lo necesario para hacer girar las aspas porque si le echan de más puede no sé se puede aguadar mucho se puede hacer muy líquido y no no es no se antoja no queremos hacer como un tipo de como un tipo como no sé algo consistente para que sea apetecible y como pueden ver la licuadora está batallando para mover esto porque tiene poca agua tiene poco líquido que es la leche de almendras pero poco a poco ustedes pueden no sé ayudarlos a hacer licuadora con una cuchara obviamente no metan la cuchara cuando estén girando las aspas pero para que la verdura se vaya bajando y las aspas puedan licuarlas ya está ahí como pueden ver miren qué delicioso se ve ya está ahí nuestra nuestro aderezo sobre nuestra ensalada y ese color se lo dio el turmeric como si se acuerdan el turmeric tiene un color muy muy amarillo como mostaza y eso es lo que le da el color anaranjado y vean ahí ya está nuestra deliciosa ensalada crudivegana súper humectada súper no sé no se ve seca no se ve como que hay como voy a comer un pepino con zanahorias y hongos ya cuando lo mezclan todo así se ve algo homogéneo algo consistente algo jugoso tiene muchísimo sabor con todo lo que le pusimos el limón la pimienta el chile etcétera y lo que yo hago es agarrar mis hojas de lechuga y pongo los ingredientes dentro de esa hoja de lechuga como si fuera un taco y ahí está su taco crudo y vegano no hay pretextos esta es una ensalada muy sencilla que la pueden hacer y alternar los ingredientes porque no yo a veces uso rollos de nori el rollo de nori es una alga marina que se usa para hacer sushi y también lo le doy vueltas y podemos hacer rollitos como si fueran sushi y comerlos junto con la ensalada como tacos ven qué bonitos qué bonitos obviamente si juegan con más ingredientes los colores van a ser más llamativos y bueno se los dejo a su a su gusto espero que les haya gustado y que disfruten esta deliciosa ensalada cruda y vegana 100% y no sé si comen crudo y vegano van a encontrar muchísimos beneficios muchísimos beneficios espero que les haya gustado esta receta y nos vemos para el siguiente vídeo cuídense mucho hasta la próxima